...de 360 camionetas que van a ser distribuidas a nivel nacional dentro del primer gran paquete de compras que se ha realizado para reforzar la logística, la movilidad de la Policía Nacional del Perú. Con esto, con esta entrega, se está culminando la entrega de la primera parte de los vehículos que se han comprado durante la primera mitad del gobierno, compra que fue realizada por los ministros del interior que me precedieron. Con esto, tenemos adquiridos más de mil camionetas rurales, mil patrulleros inteligentes, dos mil motos. Ahora, el reto que nos queda es completar la adquisición consistente en cuatro mil doscientos nuevos patrulleros y dos mil doscientas motos más. Con lo cual, este gobierno cumplirá su promesa de dejar una Policía Nacional del Perú totalmente equipada. El día de ayer hemos tenido una larga reunión de coordinación con todos los responsables del área logística, tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional del Perú para agilizar todas las adquisiciones que aún nos quedan por hacer. con bastante complacencia he podido ver que el gasto que la ejecución del gasto va avanzando y es importante que la ejecución del gasto avance porque eso refleja que se está adquiriendo cosas para la Policía Nacional del Perú en ese sentido he exhortado a todos los responsables he exhortado y he pedido que el día de hoy posiblemente en la tarde o en la noche estén aquí los ejecutores o las unidades ejecutoras de la Policía Nacional del Perú a nivel nacional porque los estoy haciendo directamente responsables igual que al director de logística al director de economía de la Policía Nacional del Perú de que se gaste el dinero rápida y adecuadamente porque en la segunda semana que estuve como nombrado como ministro del interior se ofreció se dispuso y se ordenó que se realice el mantenimiento de las mil quinientas y pico comisarías e instalaciones policiales que tiene la Policía a nivel nacional tenemos el presupuesto para ello y además si faltase tenemos aún más presupuesto para este para lograr este cometido entonces no aceptaré que los responsables del gasto no tengan la capacidad de lograr que se realice un adecuado mantenimiento de todas las instalaciones policiales a nivel nacional de la población nacional de la población ewlar que se realice oécortal de la población oioè no o es